Rosa Elena Pérez de la Cruz, 1949-2010. La profesora Pérez de la Cruz nació en República Dominicana el 18 de agosto de 1949 en el seno de una familia de origen humilde. En los años 70 llegó a México y se consagró por entero al estudio de la filosofía. En la UNAM cursó los estudios de licenciatura y posgrado. Desde 1977 trabajó como profesora de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales y a partir de 1982 de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1994 empezó a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente en el posgrado de dicha facultad, completamente entregada a su profesión. A la par de la docencia realizaba distintas actividades, lo que la llevó a colaborar como secretaria académica de la Coordinación de Filosofía en 1994 y a participar en diversos proyectos de investigación. realizó estancias académicas en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM, en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos en París y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como fruto de dichas actividades, publicó los libros Historia de las Ideas Filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII-2000 y El Pensamiento Ético de Andrés Avelino-2007, ambos editados por la UNAM. Sus investigaciones también fueron dadas a conocer en capítulos de libros y en diversas publicaciones especializadas. Asimismo, su afán pedagógico la llevó a dictar conferencias en múltiples poros. Fue cofundadora del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2005, recibió el galardón Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado en reconocimiento a su labor docente a nivel medio superior. A pesar de radicar en México, siempre estuvo ligada al devenir de su tierra natal, no sólo por su amor filial, sino también por su vena intelectual filosófica que la llevaba a mantenerse en contacto con sus colegas dominicanos. Así obtuvo una beca otorgada por su alma mater para llevar a cabo una investigación en República Dominicana sobre el decurso del pensamiento filosófico en dicho país. Su trágico deceso ocurrió justamente en su patria, en donde se encontraba de paso rumbo a un congreso al que asistiría en Trinidad y Tobago.